En el empate a 2 del FC Barcelona y Manchester United en el Camp Nou por la Europa League hubo de todo, polémicas, goles, reacciones, pero en medio de todo esto está la reacción de Rafinha que llamó mucho la atención por su monumental cabreo al momento de ser sustituido por Xavi. Corría el minuto 82, el partido estaba empatado a 2 y Xavi realizaba un cambio. En la banda estaba Ferran Torres para ingresar y el elegido para salir fue Rafinha. Cuando el brasileño vio su número en la cartelera tuvo un monumental cabreo que no lo guardó, gesticulando y hablando salía Rafinha hacia la banda. El Barça quería ganarlo por lo que Rafinha no quería salir del campo para intentar buscar el tercer gol para su equipo. Cuando llegó al banquillo su cabreo se vio más intenso, pasó por al lado de Jordi Alba que lo ignoró y cuando se sentó descargó toda la bronca que tenía por haber salido al cambio. Así ha sido la tremenda bronca de Rafinha tras ser sustituido en el empate contra el Manchester United. Una bronca que ha sido justificada por Xavi asegurando que entiende a su jugador. Parece perfecto que se enfade, yo también me enfadaba, yo también me enfadaba, ya le he dicho, me ha venido a pedir disculpas, yo tranquilo, te entiendo perfectamente, por eso yo he estado en su situación, yo también me enfadaba y me cabreaba y lo jodido sería que se sintiera bien con el cambio, él quiere jugar, quiere participar y eso es positivo, lo veo de manera muy positiva, vosotros a lo mejor lo veis de manera negativa, yo que he estado ahí lo veo de manera muy positiva, que el jugador quiere estar, quiere demostrar, quiere jugar, me parece perfecto y les digo siempre además que se tienen que enfadar. El mismo Rafinha también ha tenido que salir ante las cámaras pidiendo disculpas por su reacción. Ya hablé con el míster después del partido, pero aprovecho aquí para pedir perdón a todos, pero es que por veces tenemos tantas ganas de estar dentro de la cancha para ayudar al equipo a ganar y todo, que acaba pasando eso, somos seres humanos como todos, tenemos momentos así que no podemos controlar, pero yo sé que cometí un error y bueno, estoy aquí para pedir perdón a todos y que esto no va a pasar.